¿Qué tal amigos? Soy intercomputer.store, tu tienda virtual que compra de todo para todos. Por pedido te trae el mouse, el mouse gamer, mouse blue venom, mouse de 6 botones para videojuegos con cable de 1.6 metros. Tengas una distancia de sobra para tus movimientos extremos. Mouse 3D de 6 botones con cable para videojuegos, resolución seleccionable de hasta 3200 DPI, luces LED de 4 colores. Práctico cable que no hace nudos, configuración seleccionable con indicadores de color luminoso LED. Para mayor información en la descripción del video, para compras y cotizaciones salgo a WhatsApp 6803-1701. Por favor compártale me gusta, suscríbete, sígueme y visita mis redes en este 2019. Saludos.